El Centro Cristiano Internacional presenta Principios basados en la Palabra de Dios para disfrutar de una vida plena Con el Pastor Mario Valencia Principios para una vida plena Hola que tal, muchas bendiciones, que bueno poder estar de nuevo Compartiendo con usted un importante tema en este programa Principios para una vida plena El día de hoy voy a hablar acerca de algo que todos tenemos Anhelos que todos albergamos en nuestros corazones Familias tienen eso a lo que le llamamos sueños Y sueños no pueden ser realmente o literalmente los que tenemos cuando dormimos Sino que pueden constituirse en anhelos O metas en nuestro corazón Cosas que de alguna manera deseamos alcanzar El problema es que muchas veces estos sueños no se logran O simple y sencillamente no caminan O no se cumplen Y las personas dicen pues ¿Por qué será? ¿Será que fue solo una idea mía? ¿Un deseo bonito? ¿Una buena intención? Pues puede ser que sí Pero yo más bien Creo que muchas veces Es que nosotros le damos cabida A lo que hoy se constituye por el tema de esta día El cual es titulado Los asesinos De tus sueños ¿Sí? Muchas veces le damos cabida O albergamos A enemigos O lo que yo denomino asesinos De lo que anhelamos Y queremos Aún en Dios Y sueños aprobados por Dios Dice el pasaje Del libro de los Salmos Capítulo 126 Versículo del 1 al 3 De la manera siguiente Cuando el Señor Haga volver Nuestra cautividad O nos libere de nuestra cautividad Y nos lleve a Sion Seremos Como los que sueñan Entonces Dice Nuestra boca Se llenará de risa Y nuestra lengua De alabanza Entonces Dirán entre las naciones Grandes cosas Ha hecho El Señor Con estos Grandes cosas Ha hecho El Señor Con nosotros Por lo cual Dice Estaremos Muy Alegres Mire que texto Más interesante Porque ciertamente Es el pueblo De Israel Que está Bajo cautividad Y Lo que el texto Puede definirnos Es que Bajo cautividad Es casi imposible Soñar Pero ellos dicen Que cuando Dios Les traiga Liberación Entonces Podrán Soñar Anhelar Muchos de nosotros Ya Estamos En ese punto Donde Dios Ha hecho Tanto Por nosotros Donde Él ha venido Y ha salvado Nuestras almas A través De nosotros Decidir Poner nuestra fe En Jesucristo Para salvación Empezar a ver Esa restauración Que Él da Y Manifestar Su poder En nosotros Nuestra vida De fe Pues Básicamente Pero por alguna Razón O no podemos Soñar O Los sueños Literalmente Son asesinados Antes de que Se cumplan Todos Definitivamente Tenemos sueños Que anhelamos Cumplir Y sabe Algo bien importante Es que Muchos de esos sueños Es Dios Mismo Que los Instaló En nuestro Espíritu Son esas Cosas Que anhelamos Son esas Cosas Que de alguna Forma Sabemos Que se van A cumplir Son esas Cosas Que se alinean A la voluntad De Dios Entonces Dios los Aprueba Y quiere Cumplirlo ¿Sabe por qué? Quiere que los Cumplamos Para Él Cumplir Su propósito En nosotros Son propósitos Eternos Por eso Existe ese Gran anhelo Interior Que le mencionaba Por llevarlos A cabo Y De alguna Manera Hasta tenemos La certeza De que Sucederán El problema Es que También Así como Tenemos los sueños Le decía Existen Esos Asesinos Esos Enemigos Que quieren Asesinar Nuestros sueños Literalmente Ellos Los atacan Interna Y externamente Para que no Sean Una Realidad Por eso Bien dice La Biblia En el libro De Juan Capítulo 10 Versículo 10 Dice El ladrón No viene Si no Para Hurtar Matar Y destruir Pero que bueno Que también El mismo texto Dice Pero yo he venido Para que tengan Vida Y para que la tengan En abundancia ¿Sabe que significa Eso? Eso es Dios Diciendo Yo quiero Cumplir Sus sueños Aquellos que Están conforme A mi propósito Aquellos que Están conforme A mi palabra Mi voluntad Pero hay uno Que quiere Robarlos Matarlos Y destruirlos Pero que bueno Que Nuestro Dios Es más grande Y al final Lo que Él siempre Quiere Es que se Cumplan De hecho La palabra Aquí Matar Cuando dice Que ha venido A matar Y estamos Hablando De asesinos De sueños O Asesinar Esta palabra Viene de una palabra Griega Apolumi Apolumi Significa Escuche bien Destruir Totalmente Significa Quitar La vida Significa Consumir Significa Hacer Desaparecer En su totalidad Oiga Significa Hacer Perder Y Por último Significa Eliminar Justamente Todos estos Términos Nosotros Los podemos Entender Y Cuando los hemos Visto en esas Películas O Cuando La gente Habla de Eliminar A otro O Hacer perder A alguien Ciertamente El trabajo De Satanás Es Que perdamos El poder Cumplir estos sueños Es asesinarlos Antes de que Nazcan O Antes de que Se realicen Y Justamente Hay asesinos Que se le suman Y son Actitudes Nuestras Que nos pueden Llevar A Que esto No acontezca Ahora le tengo Una buena noticia Mi amigo Mi amiga Porque aunque Los enemigos De nuestros sueños Están al acecho Y listos Para buscar Destruirlos Nuestro Dios También Está listo Para ayudarnos A vencerlos Que buena noticia ¿Verdad? Pues bien Vamos a ver Entonces Quienes son Esos Asesinos O esos Enemigos Que asesinan Nuestros sueños Bueno El primero De ellos Es El siguiente Miedo Todo Y a nada Repito Miedo A todo Y a nada Si hay personas Que viven Cautivo Bajo Ese miedo A todo Pero al mismo tiempo A nada Porque Le temen A cosas Que realmente No están pasando O Que no sucederán En el futuro Pero la gente Vive Temerosa De eso Así como Hay gente Que tal vez Usted conoce Que le tiene miedo Como dicen Hasta su sombra Bueno En el libro De Mateo Capítulo 25 Versículo 25 26 28 Al 29 Narra la historia De aquel Hombre Que yéndose Lejos Entregó Talentos A tres De sus Siervos A uno Dice que le dio Cinco A otro Le dio dos Y a otro Le dio uno Conforme a su Capacidad Con el propósito De multiplicarlos De trabajarlos De que ellos Los hicieran Producir En si Este es el sueño Que Dios Nos entrega La Biblia dice Que el primero Llegó Le entregó Otro cinco Y el Señor Se alegró con él Y lo bendijo El otro Le entregó dos Además otros dos O sea cuatro En total Y el Señor Se alegró Y también Se Lo bendijo Ahora Como los bendijo Dándoles Los talentos Que les había dado Más los que habían Multiplicado Mire que hermoso Pero dice que el último Al que se le dio Solo un talento Regresó Con ese mismo talento Y cuando el Señor Le dice ¿Por qué me traes Ese talento? ¿Por qué no lo multiplicaste? Él responde lo siguiente Es que tuve miedo Y fui Y escondí Tu talento En la tierra Aquí tienes Lo que es tuyo Entonces el Señor De él Le respondió Y le dijo Siervo Malo y negligente Sabías que no ciego Donde no sembré Y que recojo Donde no esparcí Quítenle pues Dice El talento Y denlo Al que tiene Diez talentos Porque el que tiene Se le será dado más Al que no tiene Aún Lo poco que tiene Le será Quitado ¿Sabe? Cuando Dios Nos entrega algo En nuestras manos Cuando Dios Nos da esos sueños Es para el cumplimiento Es para que se cumplan Esos proyectos de vida No Para que los desechemos O Él desecharnos A nosotros Él quiere que multipliquemos Y que prosperemos Alcanzando los sueños Cuidado Este hombre Albergó un asesino Llamado Miedo A todo Y a nada Al regreso De la pausa Continuaremos Hablando De estos Enemigos Presenta tus necesidades Delante de Dios Cada miércoles A las 7 de la noche En nuestra gran celebración De oración En el auditorio del CCI En San Pedro Sula En donde vivimos Momentos de alabanza Adoración Y ministración No faltes El Centro Cristiano Internacional En San Pedro Sula Te invita a nuestras celebraciones semanales En los siguientes horarios El día domingo Contamos con tres celebraciones generales 8.30 de la mañana 11.30 de la mañana Y 5 de la tarde Nuestra celebración de oración Se realiza los miércoles A las 7 de la noche El día sábado Se parte de un tiempo especial De búsqueda de Dios En amanecer con Jesús A las 5.30 de la mañana Te esperamos en CCI San Pedro Sula En donde hay un espacio Para toda la familia Jóvenes conectando jóvenes Si tienes de 12 a 17 años Te esperamos todos los sábados En Alive A las 4.30 de la tarde Comparte con jóvenes como tú Si eres mayor de 18 años Nex es para ti Todos los sábados A partir de las 7 de la noche Tú también puedes ser parte De la generación Que marca una gran historia Hola de nuevo Hemos estado hablando En este programa Cuáles son los que se constituyen En los asesinos De nuestros sueños Literalmente Enemigos Que albergamos En nuestro corazón Que asesinan A nuestros sueños Hablamos Hablamos de que la palabra Hablamos de que la palabra En la que el Señor afirma En Juan 10.10 Que el ladrón viene para robar Matar y destruir Y es parte del trabajo Que el hace Que el hace En nuestros sueños A través de actitudes Que albergamos en nuestro corazón La palabra matar Decíamos Es una palabra griega Apolumi Que significa Asesinar Destruir totalmente Quitar la vida A algo Consumir Hacer desaparecer En su totalidad Hacer perder Y eliminar Eso es exactamente Lo que sucede Con esas actitudes De las cuales Estamos hablando Antes de la pausa Dijimos que la primera De ellas Era el miedo A todo Y a nada Gente que le teme A todo Como decíamos Hasta su sombra Pero También le teme A lo que no Ha sucedido Ni va a suceder Así es Usted conoce Gente así Yo también Y se parece Aquel siervo Del que hablamos Que le respondió Al Señor Cuando le pidió El talento Es que tuve miedo Fui y escondí Tu talento En la tierra El Señor De ese siervo No estaba contento El Señor De este siervo Le dijo Tú eres un siervo Malo y negligente Luego dio una sentencia Quítenle el talento Denlo al que produjo más Porque el que tiene Dice Se le dará más Más El que no tiene Aún lo poco que tenga Se le quitará Dijimos que cuando Dios Nos entrega algo En nuestras manos En este caso En este caso Nuestros sueños Es para que Los hagamos producir Es para que Haya cumplimiento Y haya bendición A través de ellos Sabe Mucho de lo que No hacemos O dejamos de hacer Sabe Es por miedo Y hay veces Como dicen Es un miedo Irracional Que hasta Hay quienes Lo Lo tratan De trabajar Con profesionales De la salud Pero no La Biblia Siempre nos anima A no tener miedo A creer Que Dios es bueno Y que Dios No nos da algo Para desecharnos O reprobarnos Sino más bien Para probarnos Y para De alguna manera Promovernos A cosas mejores Le voy a decir Algo importante En esta hora Lo que no nos Ofrece desafío Nunca Nos llevará A crecer Y los sueños Que Dios Pone en nuestro corazón Siempre son Y serán desafiantes Ahora Hay algo importante Y es que Así como la fe De la que hablamos Muchas veces Activa Una fuerza Como en estos Siervos De añadidura El miedo La desactiva Y al contrario De abrir La puerta Para recibir Más bendiciones La cierra Y nos lleva Y nos puede llevar A perderla Así como la perdió Ese siervo Dice que Se la quitaron La perdió El miedo Escuche bien Nos hace Improductivos Miedo Del griego Phobos De donde viene La palabra Fobia Dice que El miedo Tiene que ver Con algo Que provoca Huir Si hay personas Que le huyen A sus sueños En vez de Seguirlos Para cumplirlos Con fe Sabe El temor O miedo No honra A Dios Es más A Dios No le gusta Sino que Le disgusta Y Dios No aprueba Ni respalda El miedo En nuestro corazón El temor Es el destructor Más poderoso De los sueños Y sabe Este es un poder Es un poder Acechante Y ese Poder Acechante Asesino Es el que Puede Volver Inútiles Nuestros sueños E Irrealizables Sabe Todos los días El miedo Sale a trabajar Para destruir Nuestros sueños No nos engañemos Porque el temor O el miedo Nos desenfoca De seguir luchando Por nuestros sueños Sabe como Pensando En como otros Fracasaron Intentando Alcanzarlos Y tal vez No lo lograron Pero su caso Y el mío Es muy diferente Ya que no podemos Permitir Que ese asesino Se entrone En nuestro corazón El temor Oiga bien Tiene el poder O el miedo Tiene el poder De destruir El amor Y la pasión Que nos afianza A esos sueños Si Cuando el sueño Nos es entregado Y empezamos A vivir Para él Nos apasionamos Y lo amamos Pero el miedo Puede apagar Ese amor Y esa pasión Lo único Que destruirá Al miedo Es Un hombre Y una mujer Creyentes Que aman Verdaderamente Esa visión Ese sueño Así de sencillo Mire Así como la valentía También El miedo Es contagioso Así como Se mira Cuando un hombre Inspira Un líder Inspira a otros Para luchar En la batalla Y todos Su ejército Lo sigue Contagiado Así también Si sale corriendo Al lado contrario También lo van A seguir En segundo lugar El segundo asesino De nuestros sueños Es la incredulidad Ante la adversidad Dice así Mateo capítulo 13 Versículo 53 En adelante Dice esta historia Aconteció que cuando Terminó Jesús Estas palabras Se fue de ahí Y viniendo A su tierra Les enseñaba En la sinagoga De ellos Dice De tal manera Que se maravillaban Y decían De donde Tiene este Esta sabiduría Y estos milagros No es este El hijo Del carpintero No se llama Su madre María Y sus hermanos Jacob José Simón Y Judas Y mire lo que dice El versículo 58 Lapidatorio O lapidante Totalmente Dice Y no hizo ahí Muchos milagros A causa De la incredulidad De ellos Si Que terrible El llega A enseñarles El llega A manifestar El poder De Dios Pero ellos Dicen que lo que Se maravillaban No era De su poder Y de Y de la salvación Que el fue a ofrecer Se maravillaban De que fuera El hijo De un carpintero De una señora Llamada María Y que tenía Unos hermanos Que así como En algún barrio En alguna colonia O algún pueblo Hay gente Que tal vez Se pregunta De usted De mí O de cualquier otro Y que Y quien es ese Si yo conozco A la mamá Yo conozco A los hermanos Son terribles No puede ser Dice que Por causa de eso Muchos sueños Se dejaron De cumplir Ante las situaciones Críticas De la vida Que tocan A nuestra puerta A eso Que le llamamos Adversidad Literalmente Dios nos invita A caminar Sobre ellas Y no Que las mismas Nos aplasten Y nos ahoguen Como se acuerda El texto De Mateo 14 22 Donde habla La historia De que Los discípulos Se encontraban En una tempestad Y tuvieron Mucho miedo Dejaron De creer Pero luego El Señor Aparece Para salvarlos El Señor Les dice Que no teman Que es Él Y entonces Pedro le dice Si tú Quieres Si eres tú Dí que vaya Donde ti Y yo camina Sobre el agua Y el Señor Le dijo Ven Y Pedro Lo hizo Ese es Lo que Dios Quiere Que creamos Fielmente A su palabra Para caminar Sobre la adversidad El objetivo No es que nos Hundamos Y nos ahogamos La Biblia Lo que cuenta Es que Pedro Cuando quitó La mirada Del Señor Y la puso En las circunstancias Difíciles Se empezó A hundir Así Se pueden Estar Hundiendo Muchos De nuestros Sueños Por causa De este Asesino Lo que hizo Que Pedro Se hundiera ¿Sabe qué fue? Una crisis De fe Que él Tuvo en su Corazón Un conflicto Entre su Realidad Natural Y su Realidad Espiritual Que experimentaba En ese Momento Entonces La pregunta Es que Realidad Nos debe Mandar Dice la Biblia Que cuando Vio el fuerte Viento Tuvo miedo Y comenzó A hundirse Ahora Cuando dejamos De creer Nos volvemos Incrédulos Y el pecado De incredulidad Está ligado A la deslealtad O sea Que nos volvemos Desleales A Dios Al no creer En sus promesas Y entonces Es cuando Todo empieza A hundirse En nuestra vida Mire que la Reprensión Del Señor Fue Hombre De poca Fe ¿Por qué Dudaste? Definitivamente Debemos entender Y llegar A esa Maravillosa Revelación De que la Increolidad Ahoga Nuestros sueños Pero también Dios Está ahí Para ayudarnos Para levantarnos Pero sobre todo Está ahí Para darnos Su promesa Y caminar En base A ella Entonces Recuerde Nos permita Que Esos asesinos De sus sueños El miedo A todo Y a nada Y la incredulidad Ante la adversidad Centrone En su corazón Que Dios Le bendiga Y nos vemos A la próxima Principios Basados En la palabra De Dios Para disfrutar De una vida Plena Con el pastor Mario Valencia Principios Para una vida Plena